El tracto vocal está constituido por la cavidad oral, nasal, la faringe y la laringe. En estas cavidades se encuentran los órganos de la articulación. Con las diversas posiciones que adoptan estos órganos, el tracto vocal presentará variadas formas o configuraciones que actúan como filtros acústicos diferentes para el sonido producido en la laringe, lo que resulta en un sonido vocal distinto. Estos orificios, con esos recovecos, nos permiten amplificar, entonces nos sirven de amplificación de sonido. Nosotros no somos conscientes de cómo articulamos. ¿Qué es la articulación? Son los puntos de contacto para generar los sonidos. Al decir A, E, I, O, U, por ejemplo en las vocales, me gustaría que observen, obsérvenme, voy a dejar de compartir esto. Ok, obsérvenme, voy a decir A, pero observen mi boca. A, A, en ocasiones hay personas que dicen A, 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 los movimientos de la boca nos ayudan a que se cumplan con las tres demandas de la técnica vocal. ¿Alguien las recuerda? Las dije al principio. Les voy a ayudar con la primera. Que se oiga. Más. Que se entienda. Que se entienda, ajá, y se comprenda lo que decimos. Entonces, por eso es bien importante conocer cuáles son los puntos de articulación. En el caso de las vocales, no tienen punto de articulación, pero sí es importante la redondez y los movimientos de nuestra boca. A, E, I, O, U. Si yo digo A, I, O, U. Entonces, debo de ser consciente. A, E, I, O, U. ¿Vale? Les vuelvo a compartir esta pantalla. Entonces, la primera, ¿con qué la puedo relacionar? ¿Con qué vocal? ¿Con la U? ¿Con la U? No, la primera con la O. ¿Con la O? ¿Está? ¿Con la O? ¿Están de acuerdo? Ok. ¿La segunda? Exacto. ¿Después? ¿Y también? ¿La tercera? ¿Con qué la relaciono? Ah, ah. Ah, ajá. Esta está fácil, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Con qué la relaciono? Sí, sí. Ajá. Ok. Uf. Se ven hasta exagerados los movimientos, pero es importante que conservemos esa apertura y movimiento gesticular para que se nos entienda cuando nosotros hablamos, ¿ok? Vale. Muy bien. Continuando con los puntos de articulación. Bueno, quiero comentarles que nosotros tenemos un súper paladar. Ajá. Tenemos arrugas palatinas. Estas arrugas son únicas y también pueden considerarse como nuestra segunda huella dactilar. Nadie tiene las mismas arrugas como Charpain que nosotros. Somos los únicos que las poseemos de esa forma. Tal vez, si al rato ven a una persona y le dicen, a ver, enséñame tu paladar, pueden observar qué tipo de arrugas tiene. O ustedes mismos con un espejo pueden observar cómo está conformado su paladar, ¿vale? Es un ápice, ¿vale? Después, si yo digo, Lalo, Lalo, piénsenlo, Lalo, esos son alveolos dentales. L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L del paladar yo sigo recorriendo una parte donde da cosquillitas es la parte media de su paladar eso se llama hueso está dura ustedes están en continuo movimiento da cosquillitas o comezón se llama hueso de paladar al final con su api se traten de llegar hasta lo más profundo de su boca eso se llama pelo pelo de paladar o paladar blando entonces primero identifico los alveolos este dibujito está un poco extraño pero imagínense que son sus labios después siguen sus dientes y si ustedes dicen lalo el punto de articulación son los alveolos después sigue la bóveda enseguidita de los alveolos bóveda después está duro y dice se llama hueso hueso y por último la parte más suave se llama pelo pelo de paladar dudas con los cuatro puntos del paladar mucha información poca información ya me lo sabía rochoro vamos a ver este paladar que este nos va a funcionar más imagínense que aquí está este paladarcito eso nos sirve a chicos y grandes eso es bien importante mejor conocernos desde peques aplicamos el lápice este es el lápice de la lengua este ok aquí encuentro los alveolos dentales alveolos no pinta alveolos ajá después sigue que quedamos que era se acuerdan o no se acuerdan la bóveda ajá después sigue el hueso y esta parte se llama velo de paladar son cuatro puntos ¿vale? aplico la punta de mi lengua lápice alveolos dentales bóveda hueso y velo de paladar de los fonemas y los puntos de articulación vamos tenemos los labiales los labiales que son sonoros y orales pueden decir barco el punto de articulación son sus labios barco barco bote vela vainilla son labiales sonoras orales ok después tenemos labiales sonoras nasales la m si ustedes se tapan la nariz no no suena no fona ok y su punto de articulación son los labios después tenemos las interruptas las interruptas pe 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 ajá ah faltó las continuas perdón foca fino ok interruptas tenemos a la pe piña papaya ¿vale? albeleares les comentaba que es importante que ubiquen sus alveolos hay personas que no llegan a tocar los alveolos y necesitan ejercicios para poder alcanzar los alveolos o en algunos casos cirugía cortan lo que es el frenillo para que ellos puedan decir lalo limón decir ratón si ustedes dicen ferrocarril lo que articula también hay si dicen daniel pero estas son están en los alveolos en tu alveolares daniel domingo ok las nasales que son recording in progress ok ok son nasales nasales n nadie nunca ¿vale? otras dentualbeleares tordas continuas sandía zapato cecilia lotería no eso no ok interrumpa interruptas dentualbeleares tenemos a la t limón tabaco ¿alguien lo está haciendo conmigo? traten de encontrar sus alveolos dentales y ver que hay contacto también con los dientes ¿qué pasa cuando les ponen brackets o están en un tratamiento de ortodoncia? todo esto se modifica es bien importante todo este tratamiento algunas chicas que se hacen sinoplastía o algo así toda la afonación cambia también ¿vale? estos cambios que puedan llegar a tener también modifican sus lugares de fonación y de articulación sobre todo ok ok también tenemos palatales sonoras sonoras orales llave llave lluvia lluvia ahí están tocando ¿qué es la bóveda del paladar? lluvia llamada 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 llanta llanta llantales nasales piña ajá ñero ok también tenemos llantales sordas salchichicha chihuahua ¿vale? velares sonoras tenemos las velares si dicen coca cola coco coco estamos articulando en el velo del paladar en la parte más blanda de nuestro paladar cocoa tococoa gato también estamos si dicen hotel articula en el velo del paladar dudas sobre los fonemas consonantes y puntos de articulación después de conocer puntos de articulación vamos a trabajar un poco con la dicción nos veo que tiene su cámara abierta quien quisiera participar como ven te gustaría participar si si como no ok bueno vamos a hacer mike que onda saludos saludos puedes participar también mike ok bueno rubén te escucho vamos a hacer una lectura a primera vista ok la hermenéutica la hermenéutica telúrica incaica transtrueca la peripatrética notrética de la filosofía aristotélica de la incuidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos ok bueno ahorita de primera instancia no no nos interesa saber que estamos diciendo sino como podemos mejorar la dicción ante una situación o un texto complicado vale bueno entonces el primer paso es trabajar fonemas encontrando cada fonema y articulando si yo elijo por ejemplo si cada que encuentre una c una l cada que encuentre una n voy haciendo pausas en este caso la hermenéutica elúrica ok eso me va a ayudar haciendo pausas en los fonemas vale otro tip que les puede funcionar es y por sílabas la her me lo van juntando la hermenéutica después telúrica lo van juntando la hermenéutica telúrica después incaica incaica hermenéutica telúrica incaica y van otra vez sílaba por sílaba vale transtrueca hermenéutica telúrica incaica transtrueca vale estos son algunos algunos tips para mejorar la dicción en el